hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario bros déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si la primera vez en el anterior capítulo pasamos bueno se suponía que iba a ser difícil pero nada tal vez por la experiencia o por algo por algo o algo por el estilo me va a ser la quito así sin siquiera caer ni nada para decirlo y en cuanto al nivel 2 la plataforma delgadita si quedaba un poco de mal del mal agüero incluso uno podía caerse pero no no lo hice y encima pase por encima de todo casi por encima de todo lo todo todo el nivel ahí en la parte de arriba se diría que la pasen aparte fácil y en el 4 en el mundo 4 fase 2 pues uno podría tomar atajos pero no quise y en las montañas de zetas en la montaña de zetas habría que tomar impulso para poder pasar y en el nivel 4 en la fase 4 en el casillo de bowser es muy engañosa el pasillo que tendría que tomar de memoria el patrón para poder pasar sin tener que dar la vuelta o la vuelta una y otra y otra y otra vez y ahí estamos en el mundo 5 comenzamos espera un momentico listo bueno no era lo que quería hacer pero no pasa nada uy se salvó se salvó la piraña yo tenía planeado aplastar al koopa y patearlo para así tenerlos lo que sería la vida extra y toma recibimos el cañón en la cara con el poder de la estrella y nos barremos a casi todo enemigo ah prefiero seguir adelante ahí habría una especie de túnel pero nada yo prefiero seguir por ahí y aquí pareciera como si ya fuera el final ah no no había atajo al fin y al cabo yo pensé que sí pero bueno quién soy yo para quejarme de esto y estamos en el mundo 5 en la fase 2 del mundo 5 uy casi casi me pilla el koopa pero no no señor no me van a pillar ni queriendo vamos por monedas de una pero da igual aquí hay un martillo fastidioso un paso adelante y me quita el poder del fuego toma y nos quitamos el martillo al medio y y seguimos adelante las pirañas casi nunca logró darles por debido a que son a que pueden esconderse no por otra cosa no por otra cosa no por su defensa ni nada por decirlo sino porque se tienden a esconder uy casi 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 me pilla eso estuvo cerca y toma ya uy los martillos esperamos a que bajen bueno hay que jugárnosla ups vaya vaya jugado reta uy esto esto estuvo de lujo y ups vaya fail creo que me ofreció demasiado pero no pasa nada recobro la la zeta y ya y hay un paratrupa y uy por poco por poco y caigo al precipicio y llegamos perfecto y listo y aquí es un poco más difícil ya vieron por qué los bilbala pueden ser pueden llegar a facilidad y listo listo tenemos hay una hay unas partes que hacen más difícil este nivel más difícil que es el s como lo ven es el mismo del del primer mundo pero con una dificultad obvia como lo ven con una cierta dificultad como lo ven con una cierta dificultad salte por puro instinto no por nada más toma ataque por la espalda uy falle si hay un en ese mario hay unos niveles repetidos pero con una mayor dificultad uy y me salte el bilbala por pura casualidad y llegamos al castillo del mundo 5 al castillo a uno de los castillos de bowser y y y y y listo y listo la uy ya entiendo la ya ya vieron la dificultad de este y mejor lo paso tan tranquilo uy y listo perfecto y plataformas delgaditas más 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 las los los primera caída en este en esta serie espero no que no me cante el game a ver uy mejor me quito prefiero perder el hongo a perder la vida prefiero eso tengo tengo que pasármelo corriendo a los sonic y listo perfecto las llamadas de bowser las burbujas lava y toda la pesca uy uy casi casi caigo por la tontería ups jejeje me distraje un poquito y listo y este sí bueno sí me lo pude saltar y listo asunto zanjado uy y casi me lo como y listo perfecto ahora a evitar caerme bueno tampoco hay que ups siempre hay vaya caída uy y ups ese salto largo no lo pude hacer no lo logré hacer como vieron ese es un es como el castillo del mundo 2 pero con una dificultad mayor ups se me olvidó saltar seguimos y hongo salta salto y vámonos vamos que nos vamos que nos vamos y pasamos uy casi casi a lo bestia pero al final corrimos con mucha suerte corrí con mucha suerte y listo y nos escondemos aquí nos escondemos aquí casi estuvo cerca bueno ya me quitaron el poder del hongo pero al fin al fin pase como vieron como vieron a partir de ahora va a ser más difícil y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de después me voy a enviarles saludos a Ana Gamer Elucio X Daniela Gamer Miguel Ángel Gamer Clásico Matsuyun Gamer Nistalk Historias de Terror con Oncowelly y Carla Velázquez muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego Chau